Oh, 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 oh Who's this? Oh, that, me, that, me Tuma de rambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de rambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de rambo pa' que mi gata prenda los motores Que te me pares que lo que vienes va a querer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me dices que aquí te deja llevar Duro, todos los que quieres y ya sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de jankar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina